El alza del salario mínimo es uno de los temas de discusión, discusiones que siempre tenemos en unos momentos en los que yo creo que no es el momento más propicio como para hablar de lo que sería aumentar el salario mínimo interprofesional. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que mejorar lo que son las retribuciones salariales, pero justo la subida del salario mínimo interprofesional en un momento en el que el paro va increscendo, en un momento en el que el empleo cotiza lamentablemente a la baja, y sobre todo un salario mínimo interprofesional que afecta a lo que serían las llamadas industrias sociales, es decir, a lo que es hostelería, a lo que es el turismo, el comercio, el ocio, en definitiva yo creo que no es el mejor momento ahora para ponerlo en marcha, sobre todo porque el empleo se resiente de una manera muy negativa por el coronavirus. ¿Llegará el momento de hablar del salario mínimo interprofesional? Claro que sí, pero sobre todo yo quiero insistir en la necesidad de que nuestro modelo productivo tal cual está al día de hoy es un modelo productivo que se concentra en servicios, servicios de limitado valor añadido y en consecuencia dependiendo también de estacionalidad como el turismo, por tanto no podemos hacer grandes milagros en esta materia, lo que hay que hacer es cambiar la raíz del problema, que es el modelo productivo de España que está decantado en un 68% hacia los servicios, por tanto si solventamos esto se solventará lo que es el problema del salario mínimo interprofesional.